22 de marzo de 2010, Wixquilucán, Estado de México. Lisette Farah arropa, como todas las noches, a su hija, Paulette Gevara, de cuatro años. Ya le ha puesto el pijama y dado su beso de buenas noches. Apaga la luz. La habitación se suma en la oscuridad más absoluta. Todos duermen. A la mañana siguiente, Erika Casimiro, la niñera, acude a despertar a la pequeña para llevarla al colegio. La niña ya no estaba allí. A través de la niebla, la desaparición de Paulette Gevara.